Sobresalir del barrio a veces era muy complicado por los bajos recursos que había, todas las tentaciones que se tenían, tanto con la delincuencia, la droga, pero bueno, con el apoyo de mi familia, mis padres que siempre me han dado los valores suficientes para yo poder hacer lo que me gusta, que es el fútbol, y con mucha gente que me rodea, que me apoyó, la verdad se me hizo todo mucho más fácil. Yo iba a horario completo en la escuela, iba de 8 a 4 de la tarde, y después obviamente a veces hacía los deberes, y después pasaba, como te digo, en mi barrio, con mis amigos, y me la pasaba mucho ahí en el barrio. Y bueno, yo ahora con Bolseta sí miraba bastante con mi mano, uno de los más grandes, que él, bueno, ve hasta el día de hoy a veces mira. A mí me gustaba mucho Goku, todo lo de la transformación. Yo empecé a jugar al fútbol a los 10 años, anteriormente no había jugado al fútbol, sí me gustaba mucho porque lo miraba, y nada, disfrutaba mucho de estar en mi barrio con mis amigos, con los niños del barrio. Tengo un amigo de mi barrio que no he jugado en Baby Football, en la escuela de deporte Takurú, se llama, era muy amigo mío, y él me invitó a ir al entrenamiento, obviamente le dije que no iba a entrenar, yo lo acompañé, el entrenador en ese momento me invitó a entrenar, y me dijo que entrenara, que no tenía que pasar todo el tiempo en la esquina, en mi barrio. Y nada, entrené, me gustó, ese primer día, me acuerdo que metí un gol y llegué a mi casa, y le dije a mi padre, le comenté que había entrenado y que me había gustado, y que quería empezar a jugar fútbol. Creo que la verdad como que hice un clic, como te digo, siempre fui muy amante del fútbol, lo miraba, no lo entrenaba, pero desde ese momento que pisé una cancha por primera vez, creo que como hice ese clic, y quise jugar al fútbol, y a medida que fue pasando el tiempo, cada vez me fue gustando más, y nada, hasta que llegó un momento que dije, me gustaría ser un jugador profesional, y empecé a buscar y ir por ese sueño que yo tenía. Goku siempre ha sido mi favorito, y la parte de la transformación, cuando se transforma en el seleccionismo, esa es la parte favorita. No, para mí mi padre es mi ídolo, porque digo, tanto él como mi madre, ¿no? Pero lo que ha hecho por la familia, lo que se ha sacrificado, como te digo, los valores que nos ha dado, él es una persona que siempre le ha gustado mucho el fútbol, siempre ha estado involucrado en el ambiente del fútbol, como utilero, a veces trabajando de canchero, y la verdad que siempre me ha guiado por el buen camino, y siempre me recalcaba algo que era que la humildad, el trabajo y el sacrificio, a largo plazo tiene su recompensa, y obviamente eso siempre lo llevo conmigo. Después obviamente tuve grandes entrenadores que me han dejado, todos me han dejado cosas buenas, tanto las inferiores de Bellavista, con los entrenadores que me ha tocado tener, las inferiores de Defensor, tanto en Primera Visión, bueno, cuando me hizo debutar Fernando Curuchet, que él me hizo ver también las cosas de una manera, cuando yo llegué a Defensor, hubo un momento que yo no jugaba mucho, y obviamente yo sufría en jugar, digo, a mí no me gusta no jugar, entreno y trabajo para jugar, y cuando no me toca jugar, la paso mal. Y me acuerdo, bueno, la persona, Fernando Curuchet, que en ese momento me dijo, Brian, bueno, te acordás cuando llegaste acá a Defensor, lo que era, no te miraste el espejo de cuando llegaste a Defensor y el cambio que ha generado ahora, y ahí como que me hizo cambiar el clip, y bueno, seguí trabajando, buscando ese sueño, y a la vez fue él quien me dio la oportunidad de debutar en Primera División cuando agarró de entrenador en Primera División de Defensor. Bien, la verdad que con mucha expectativa, como te digo, se abrió la puerta de Santo Laguna, venía con muchas ilusiones, obviamente, como siempre me manejo, venía a trabajar, a aportar de donde me tocara y poder hacer historia en este equipo, y la verdad que creo que fue muy positivo todo mi paso en Santo Laguna. Cuando me toca estar en el equipo, los objetivos siempre son claros, obviamente ir partido a partido, no nos podemos adelantar nada, pero siempre ir a buscar un título, creo que la gloria no se compra con nada, y es lo más lindo que puede pasar, poder creer en la historia de los clubes, creo que es lo más lindo. Obviamente que hay imágenes y sensaciones muy bonitas, como te digo, es lo más lindo para mí, de las cosas más lindas que quedan en el fútbol, es el tema de poder crear una historia de un equipo y conseguir títulos, que normalmente es de lo que se acuerda la gente, porque si uno a veces no tiene la oportunidad de ganar, después con el tiempo no se acuerda, eso queda ahí grabado en la historia, en un cuadro, sabiendo los que estuvieron en ese plantel, y la verdad que yo lo disfruto mucho, a veces recuerdo mucho ese momento. Fue un momento de locura, estábamos, me acuerdo, en el hotel jugábamos contra Necaxa en Aguas Calientes, y había ido a un peluquero a cortarle el pelo a Isihara, me acuerdo, y me picó la locura de quererme pintar el pelo, cosa que nunca lo había hecho, y nada, ahí quedó, no fue por nada en especial, ni mucho menos, y obviamente después algunos compañeros me siguieron. No, no, yo no los convencí, pero obviamente después como que quedó un poquito eso y lo hicimos. No, el festejo se le decidió, tomó la decisión un poco él, porque me acuerdo que nos dos teníamos el pelo pintado, y obviamente que viste que la película y los dibujos de Dragon Ball hacen ese festejo, y también tienen el pelo obviamente pintado, amarillo, platinado, y tomamos un poquito la decisión por eso también. No, me lo hice obviamente porque me gustan los dibujos, digo, sí lo miraba, digo, yo para el tema de la memoria, recordarme cosas, soy muy malo, pero sí obviamente porque lo miraba mucho y me gustaba el tema de todas las transformaciones, lo que significaba los dibujos. Bueno, yo la primera convocatoria la tuve en el 2015, la verdad que fue una sensación muy hermosa porque me acuerdo que, bueno, estaba dormido, me desperté y se me dio por agarrar el teléfono y tenía un mensaje del ayudante técnico de la selección que cuando pudiera le mandara mensaje que me iba a llamar, y no dejé ni, no me terminé ni de levantar la cama que le escribí un mensaje y nada, me llamó para decirme que iba a estar reservado para jugar la fecha FIFA en esos amistosos y la verdad que fue una felicidad enorme, ¿no? Lo máximo que le puede pasar a un jugador de fútbol es representar a su país. No, fue un momento muy duro, muy duro porque obviamente estaba, como lo comentaba, en el mejor momento de mi carrera, tanto en el equipo como, bueno, estaba teniendo participación bastante en la selección, se podría haber abierto las puertas de una posible transferencia, pero bueno, se dio la mala fortuna de esa lesión, la cual me golpeó muchísimo, nunca pensé en retirarme, pero sí tenía miedo, tenía miedo de que no pudiera volver a jugar al fútbol porque fue lo que me dijeron, que mi cirugía iba a ser una cirugía muy complicada y que el riesgo de no volver a jugar al fútbol estaba y obviamente fue un golpe muy duro para mí, para mi familia y la verdad la pasé muy mal, lo sufrí muchísimo, pero bueno, como te digo, quedó como una anécdota, con el apoyo de la gente que me quiere y me rodea, que estuvo siempre apoyándome, obviamente tengo muchos compañeros que también estuvieron cerca mío, el club también se comportó muy bien en ese momento y la verdad que eso me deja tranquilo, como te digo, muchos compañeros que se me han acercado, muchos jugadores de la liga, la verdad me han escrito, nunca tuve una conversación, me han escrito por redes sociales y eso a uno, habla de lo que demuestra a uno como, aparte de como jugador, como persona dentro de la cancha que siempre se maneja con respeto y eso me dejó muy contento porque sinceramente no, no me lo esperaba a algunos entrenadores y eso me deja muy tranquilo de cómo se maneja uno, como te digo, con respeto siempre. Fue muy difícil porque obviamente yo mismo me metí mucha presión de que tenía que volver a mi nivel lo más rápido posible, de que quería volver a la selección y la verdad me jugó muy en contra porque bueno, tuve algunas lesiones musculares y hace un tiempo me tocó hablar con una persona que es un poco especialista en el tema de lesiones graves y me dijo que cuando un jugador tiene una lesión grave que pasa más de un año fuera de las canchas para volver a retomar su nivel prácticamente tiene que llevar el mismo tiempo de lo que él estuvo fuera de las canchas y yo ahora terminando este torneo que ya arrancó recién voy a hacer un año que empecé a jugar de nuevo y yo creo que de a poco me voy acercando a mi nivel, obviamente me falta pero de a poco voy agarrando esa confianza que necesito. La verdad que pasaba muchas cosas por la cabeza, como te digo después de mucho tiempo estar fuera de las canchas tener la posibilidad de reencontrarme con el gol, con la gente que siempre me ha brindado su apoyo dedicárselo a mi familia que también contigo siempre me ha dedicado todo el apoyo y mismo dedicármelo a mí mismo porque yo también metí mucho de mi parte nunca me dejé caer por más que pasé un momento muy complicado y nada, disfruté mucho fue una alegría inmensa volver a hacer gol y disfrutarlo con todos mis compañeros con toda la afición y obviamente con mi familia Y obviamente cuando uno va pasando el tiempo va madurando, va aprendiendo yo soy una persona que me gusta aprender mucho escuchar a los más grandes siempre me ha tocado tener grandes referentes en mi carrera a la cual le he aprendido mucho siempre me he manejado con respeto traté siempre de acercarme a gente que tiene valores que trabaja, que trata de dejarte algo siempre y la verdad que yo he tenido la fortuna de tener grandes referentes en los equipos que me ha tocado estar y mismo acá en Santo Laguna y nada, hoy ser uno de los referentes del equipo la verdad me deja contento por lo que uno ha hecho adentro de la cancha yo soy una persona que no se expresa mucho pero trato de dar el ejemplo siempre trabajando trabajando estar con la mejor disposición y entregarme siempre en cada entrenamiento al máximo y después hacerlo en los partidos no, es una responsabilidad importante y es una responsabilidad linda como te digo uno cuando era niño y cuando era chico cuando empezó en todo el fútbol iba aprendiendo cosas y yo en lo personal trato de inculcarlo dentro del vestidor pero como te digo a veces hablando con algunos compañeros o si no dando el ejemplo en el día a día de cómo me manejo yo soy una persona que como te digo tranquilo, sencillo pero en el momento de trabajar trato de hacer las cosas al máximo y me gusta dar mucho el ejemplo de esa forma hay mucha gente que se expresa diferente capaz que hablando y otra gente trabajando a mí me gusta mucho más el dar el ejemplo a los más chicos trabajando la verdad que hoy estar donde estoy digo, la familia que formé la ayuda que le pueda dar la familia la verdad nunca lo imaginé pero me siento muy orgulloso y muchas veces yo estoy acostado y me gusta mirar para atrás de todo lo que viví lo que logré y trato de a veces mirar para atrás porque eso me da fuerza para seguir trabajando y seguir mejorando y aprendiendo y y y y y y